Música Yo los acompaño por supuesto Esperando que se la pase un poquito Se estacionara ya para los novios Para el mal Música 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 ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! ¡Mátala, mátala! Cerveza, 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 cerveza. Cerveza, 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 cerveza. Cuando vives y también te pierdas con mucho amor que las han de florecer y despegarse en parque cortes y ramo cuando te lleve a la etapa como lo compre la vida leo mucho adiós por mí no me vayas a llevar si me voy a quemar yo solo quiero que me guarde tu talla en tu corazón no me vayas a llevar cariñito de mi vida dime adiós por qué me voy no te quiero ver llorar y no tardaré en volver aunque yo me encuentre lejos no te dejo de creer llevo por tome cariñito de mi vida por supuesto para todas las parejitas que siguen bailando y que están por supuesto en esta bonita noche y vamos a continuar nosotros enviando los bonitos saludos a todas las bonitas familias queremos que se reporte un corte o No, 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 no.